La actriz y excuñada de la fallecida Mariana Levy, Susana Lozano, dijo que sus sobrinos, Paula y José Emilio, están equivocados al decir que no les han entregado la herencia que les dejó su madre. Lozano explicó que los hijos de Mariana Levy van a tener lo que les corresponde y que confía plenamente en la albacea encargada del testamento de Mariana. Vamos a escuchar lo que agregó. La persona que está encargada del testamento, de la albacea, lo está haciendo muy bien y no ha sido fácil. ¿Quién es esa persona? Es una amiga de Mariana, que paz descanse, de toda la vida, de toda la confianza, la conocemos de muchos años y es una persona súper correcta, súper recta y créanme lo que les digo, dentro de poco se van a dar cuenta que todo ha sido manejado por ella. No tiene nada que ver con el mundo del espectáculo, pero sí es una persona íntegra, cabal y se los juro que está haciendo todo muy bien hecho. Susana también recalcó que María, la hermana mayor de José Emilio y de Paula, los ha guiado y los ha protegido, contrario a lo que declaró José Emilio, quien acusó a su hermana María de impedir que recibieran la herencia. Gracias. 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 Gracias.